Todo lo hice por amor Porque te quería tanto Pero todo fue un error Y estoy pagando muy caro En tinieblas me quedé Sin la luz de tus ojitos Buscaste otro querer Y me dejaste solito Dime quién es más que yo Dime quién te quiere tanto Dime quién es más que yo Dime quién te quiere tanto Como cuando yo te amé Y me dejaste llorando Como cuando yo te amé Y me dejaste llorando Algún día pagarán Tus mentiras una a una Algún día pagarán Tus mentiras una a una Podrás dejarme de amar Pero olvidarme nunca Pero olvidarme nunca Podrás dejarme de amar Pero olvidarme nunca Dime quién es más que yo Dime quién te quiere tanto Dime quién es más que yo Dime quién te quiere tanto Como cuando yo te amé Y me dejaste llorando Como cuando yo te amé Dime quién me dejaste llorando Dime quién te quiere tanto Dime quién me dejaste llorando 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 Gracias por ver el video.